La ex primer ministro Teresa May, miembro del Parlamento, pidiendo a viva voz que el primer ministro Boris Johnson haga algo con respecto a Don Phillips, este periodista británico perdido en el Amazonas. Hace ya el 5 de junio pasó esto a la mañana, el periodista estaba haciendo una tarea de investigación con Bruno Pereira, un local, un fixer, un hombre especialista en aborígenes y están extraviados. La verdad que sorprendió y enseguida Boris Johnson dijo que el gobierno británico se pone a disposición y está dispuesto a ayudar con logística a Brasil para encontrar el paradero de este hombre. En un momento se había reportado, de hecho el embajador brasilero había reportado aquí a los padres de Don Phillips que se había encontrado su cuerpo, información errónea, que él después tuvo, fue y pidió perdón personalmente por la mala información. Teresa May, la ex primer ministro, dice que recibió correspondencia de la sobrina de este periodista perdido en el Amazonas y que por eso decidió elevarlo. Enseguida Boris Johnson hizo eco y entendemos que van a estar llegando a Brasil muy pronto dos expertos en rastreos de gente perdida para tratar de dar con el paradero de este hombre. Esto fue en la región de Jabarí, en el Amazonas profundo, y ya patrullas de rastreo habían encontrado elementos, objetos personales de ambos hombres y habían reportado en su momento erróneamente que había dos cuerpos atados a un árbol, información que después se desmitió. Pero el Reino Unido va a ayudar a Brasil a encontrar el paradero de estos dos hombres. Bien, Cristian, por otra parte, bueno, el gran, yo creo que es el sueño de todo hombre argentino. ¿Cuál? Comprarte un club de fútbol y encima un club inglés, ¿no? Sería la primera vez en la historia, estás cerca, ¿no, Cristian? Sí, así es. Sí, sería histórico. Maxi López, el ex River, hombre que creció en River, ex Barcelona, ex Milan, está muy cerca de convertirse en el propietario del Birmingham City, un club histórico grande de la segunda ciudad en tamaño del Reino Unido que es Birmingham. está junto al empresario inglés Paul Richardson, un hombre del lugar, un hombre que valorado por la hinchada, por la gente. El otro día estuvo en el Estadio Maxi y lo aclamaron. 45 millones de libras esterlinas en la oferta del grupo empresario de Maxi López, más o menos unos 65 millones de dólares, más o menos. El Estadio Santandrius, de los más lindos, necesita refacción, el club está en el Championship, ahí jugó Tarantini, ¿se acuerdan? Claro, el conejo. Que tuvo mucho protagonismo del fútbol inglés en la década del 50, 60, 70, 80. Por ahí pasó Mauro Zárate en su momento también. Las hinchas no están conformes con el consorcio chino que maneja el club y aparece Maxi López y realmente la gente tiene mucha ilusión. Tiene el apoyo de los miembros del Parlamento de la ciudad de Birmingham porque tiene una competencia, un grupo empresario que tiene vínculos con el Wessam, un club aquí de Londres, pero este grupo empresario ya viene de quebrar dos clubes. Por lo tanto, las autoridades de la ciudad de Birmingham ven a Maxi López y a su oferta con buenos ojos, a tal punto que también le han pedido hoy en la sesión en el Parlamento a Boris Johnson que bloquee esto y que proteja un club que es patrimonio del fútbol inglés. Maxi López, muy cerca entonces de llegar a la ciudad de los Peaky Blinders y de ser propietario de un club, por primera vez en la historia, un argentino sería propietario de un club inglés en la ciudad de los Peaky Blinders, hogar de la revolución industrial y hogar también de mi querido Heavy Metal. Así que no es poco. Qué lindo, qué lindo. Acá me preguntan, ¿Championship qué es? ¿La B o la C, Cristian? La segunda categoría, está Premier League y el Championship, la B sería. Sería como la B nacional de acá, Cristian. Pero sí, pero está entre las seis ligas más vistas del mundo y que más recauda en cuanto a derechos de televisión. Por lo tanto, una liga con mucho valor, un club con mucho valor en una ciudad pujante como Birmingham y Maxi López muy cerca de convertirse en el dueño. Sería realmente histórico, vamos a ver si se convierte en una especie de embajada de Argentina. Tiene muy buenas divisiones juveniles en el club, tiene mucho potencial, tiene millones de fans, realmente la gente de Birmingham es del Birmingham City. De hecho, los Peaky Blinders, creo que en la serie dicen que son del Birmingham City. La gran competencia, el clásico, es Aston Villa, donde juegan los Emilianos Martínez y Buendía, donde juega Dibu, desde el barrio de Aston. Pero Birmingham City, un club enorme, los Blues, porque tiene la camiseta azul y en este estadio San Andrés con muchísima... de primera categoría. Sería realmente histórico que un argentino maneje las riendas de un club tan grande como el Birmingham en Inglaterra. Enorme abrazo, Cristian, como siempre, el placer de tenerte. Hasta la próxima. Abrazo grande, abrazo. 65 millones de dólares igual, ¿no? Es una plata, no está para ser una vaquita.